¡Axi Rodríguez prefiere jugarla por dentro! ¡El toque para Bernardi! ¡Aparece Bernardi! ¡Se muestra Vieira! ¡También se está... ¡El campeonato visitando a Olimpo! ¡Bernardi! ¡Ahí va Bernardi! ¡Pilota para Vieira! ¡Sigue jugando la New South Boys! ¡Se la dejaron a Maxi! ¡Se mostró Cáceres! ¡El balón más hacia Vieira! ¡Ya le pico Tevez! ¡Desborda Vieira! ¡La está esperando Tevez en el área! ¡El centro que termina! ¡Faltan 3.30 para el Clásico! ¡Faltan 3.30 para el Clásico Vicente! ¡Y gana defensa! ¡Cállate! ¡Aguanta! ¡Y todavía hay emociones por vivir en el Tito Tomaguelo! ¡Se viene con el desborde y el centro! ¡Muy lindos goles! Y además, ¿cómo se fue dando lo de Arsenal? Que parecía maniatado, que incluso ni agazapado estaba, dominado. Ahí era un espectador de lo que sucedía en el partido. Reaccionó y en 6, 7 minutos dio vuelta el partido en forma muy contundente. Y recién más 28, ¿eh? Todavía hay más. La pelota vino. Farabelli. Se desprende Fernández. Pelota que vino para Coco. Tocó de primera para la entrada de Vieira. Continúa Vieira. El giro para Tevez. Y vino en el salto y el despeje. Palacios. Recupera Vieira. Ataca Neubel. Cerrará el campeonato recibiendo a Lanús. Y los próximos rivales de Arsenal. Belgrano como local y Atlético de Rafaela como visitante. Al ataque Neubel con Maxi. Juan Ignacio Vieira. Se adelanta el joven Vieira. Lo acompaña Farabelli. Maxi. El arranque de Maxi. Ya ha reído como mucho. Qué bárbaro. Chimino. El rechazo del fondo de Vieira. Toma Vieira. A continuación Maxi Rodríguez. Maxi. El giro de Maxi. La asistencia de Vieira. Atención con esto. Se desprende Vieira. Viene con todo Vieira. Vieira. Espectacular Andrada. Magnífico. El arquero de Arsenal. Lanzamiento de esquina. Y es para Neubel. Y Andrada se ha transformado por atajadas en otro de los jugadores balobartes. En este triunfo de Arsenal. En el regreso a la victoria como visitante. Espectacular. Mano cambiada para ir lo más lejos posible. Y evitar la caída de su arco. El córner de Maxi. Cargan varios. La pelota al medio. De afuera le pega Casco. Un rebote. Habilitado Vieira. Está apoderada. Vieira. No acaba de perder a Neubels el descuento. Lo perdió Juan Ignacio Vieira. Qué chance. Qué chance. Realmente muy clara. Porque estaba perfectamente habilitado Juan Ignacio Vieira. Y otra vez Andrada. Y después. Aportó mucho. Pisano en el segundo tiempo viene. Juega Fernández. Controló. Vieira. Atención. El centro. Arriba de cabeza. Para defender esa pelota. Figa. La pelota que le queda. Trae para Vieira. Marca. Saca la pelota Zárate. El lateral será para Neubels. Señores. Ya estamos en 38. Alonque viene a buscarlo Bernardi. La descarga con Cristian Díaz. El toque de Fernández. A ver qué pasa con esta de Vieira. La primera que juega. Descargó la pelota para Figueroa. Al centro. Sacó Araujo. La pelota que la termina despejando. De igual de guay. Volante por volante la modificación. Muy bien. Balón que viene buscándola. Bustamante precisamente. Pelía va con Ponce. Quedó golpeado el hombre de la noche. Atención. Se viene Vieira. Allá va el enganche del pibe. Qué bien escapó. Me gusta este pibe. Pelota para Ponce. Rebotó. Controló con el pecho. Al medio y mal. Surgió Casco. Pelota para Ponce. Pivoteó. La jugó para Figueroa. Maxi. De este lado está solo. Lo prefiere para Vieira. Me gusta este pibe. La tiene Vieira. Va a encarar. Es atrevido. El centro de Vieira. Y contra su propio arco. Gómez. Va Figueroa. Balón para Bustamante. Abierto Vieira. La pelota vino para él. Va a llegar Ponce al área. Atención. Viene Vieira. Se metió en el área. Le dio el arco. En el primer palo está Ibáñez. Viene buscándola. Ahora. La Vieira. Ahí está Rodríguez. Atención con Vieira. Va Vieira. Va Vieira. Lo puede ganar Núlce en el final. Tocó para la Figueroa. Va Maxi. Rebote en palo. La Figueroa. La Figueroa. La Figueroa. La Figueroa. Vamos. La Figueroa. La Figueroa. La Figueroa. Gracias.